Buenas tardes. Bienvenidos al aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía, la sede de Sevilla. Llevamos varios cursos haciendo actividades culturales de puertas abiertas con la finalidad de dar a conocer el colegio y las instalaciones del colegio a la sociedad en general. Y, pues, entre estas actividades la presentación hoy de un libro de Manuel Alonso Escacena, abogado. La presentación va a correr a cargo, o a la limón, no sé de Julián Aguilar, que, pues, tiene una vinculación importante con esta casa porque su padre fue decano del Colegio Notarial de Sevilla, muy querido y muy recordado. Y, pues, nada, darles la bienvenida y dar paso a Julián o a Manuel para que comience el acta. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpas por esta voz de casallera que tengo, pero, bueno, son inclemencias del tiempo. Soy Rosa García Pérez, editora de Almuzara, la primera persona de la editorial que leyó el manuscrito de Manolo. Nosotros, yo dirijo la colección del flamenco, entre otras, nosotros somos muy exigentes con la colección del flamenco porque a la gente que le gusta el flamenco sabe mucho, mucho del flamenco. Entonces, no pueden poner en la calle un libro que no cumpla las expectativas que la gente va a recibir, ¿no?, o que va a esperar. Perdón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Manolo las cumplía. Manolo las cumplía. Él me persiguió el pobre porque yo soy difícil de coger, ¿verdad, Manolo? Un poco. Un poco, un poco. Por desgracia. Digo que a mis niños le pasa lo mismo y a mi marito, pero bueno. Y, bueno, nos vimos y me mandó el manuscrito, me habló primero de él, tuve una entrevista, me habló primero del manuscrito. El personaje era un personaje arriesgado porque es un personaje muy querido y, claro, había que contar mucho diferente para buscar su hueco. Ha cubierto todas las expectativas, en todos los niveles. El pobre repite mucho la frase de soy... que yo soy novato en esto, que yo soy novato en esto. Es verdad, es su primer libro, pero no es novato en esto. Manolo sabe muchísimo de flamenco, mucho, mucho. Lo digo yo, lo ha dicho la editorial y lo vais a decir vosotros cuando leáis el libro. Nada, solo daros las gracias cuando Julián ha mirado el dicho lleno. No te puedes imaginar para los editores lo que significa cuando vemos una sala llena de gente que quiere escuchar la literatura. Yo llevo treinta y tantos años en esto, que los blancos son míos, no son un teñido, y les aseguro que, en fin, que la cosa es cada vez más complicada, pero que, bueno, todavía resistimos, la gente de los libros resistimos. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por aguantarme, porque soy una editora pesadísima, muy tirana, muy tirana, porque soy muy celosa de mi colección. Pero Manolo ha aguantado ahí. Es buen torero, ¿eh? También es buen torero y ha aguantado. Y al final yo creo que el libro, que era lo que queríamos los dos, el libro ha quedado magnífico. Así que nada, muchas gracias también al colegio notarial por acogernos a Musara y a Julián, bueno, que ya tú ya sabes el sueldo de presentador ya te llegará por parte de Manolo. Y si no, aquí está Musara. En fin, pues nada, muchísimas gracias y disculpas de nuevo por la voz. Gracias, Rosa. Gracias, Pache, por la presentación. Bueno, mi única, digamos, justificación, lo único que justifica que yo esté aquí, quizás es una justificación doble, de un lado la mecha con Manolo, lógicamente, y otro lado el que no tengo ni idea ni de flamenco, ni de guitarra, ni de Paco de Lucía, por lo cual no le puedo hacer sombra a lo relevante de hoy, que es el autor y el objeto de su libro. Digamos que esa parte de mi papel seguro que la hago bien, no poder decir nada interesante. Así que intentaré que Manolo lo hable lo más posible y que a ustedes lo disfruten. Lo primero es, ¿y por qué has escrito este libro, Manolo? ¿Porque esto ha supuesto sacar centenares y no miles de horas, que no tendrán muchas? ¿Por qué es que de este libro y con qué estructura y con qué film? Sí. Bueno, lo primero, si me permitís dar las gracias, lo primero a Pachi, buen amigo. ¿Se oye mal? ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Pues el primer agradecimiento para quien te recibe en su casa, aquí el colegio notarial. Para nosotros hemos venido hoy muchísimas veces a conferencias de corte jurídico, pero nunca había osado invadir este templo con tamaño osadía. Pachi se ha atrevido, igual pasa la historia por ser el único oficial, el único vocal de la Junta del Colegio que ha metido a Paco de Lucía en el colegio notarial, lo cual es bastante osado, pero bueno, él sabrá cómo lo funciona. Yo creo que ha hecho bien, yo creo que ha hecho bien porque el colegio se tiene que abrir y el notariado está continuamente innovando y siempre está incorporando, incorporando, por eso perviven y pervivirán, porque siempre están incorporando tecnología, incorporando novedades, incorporando exigencias que los tienen fritos a remisión de escritura aquí, allí, 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 allá, y lo asumen todo. Entonces asumen hasta esto, o sea que perfecto. A Rosa, muchísimas gracias también, porque la que aguanta es ella. Yo no aguanto nada. Yo escribo y pido, y pido, y pido, y pido, y pido. Y si ella es la que tiene que ir medianamente organizando las cosas para que cuajen, ¿no? Alguna tensión tiene que haber, porque, en fin, pues si esta foto es aquí, esta foto es allá, por favor no me la quites, no me la pongas y me la quita. Yo tenía un interés especial en la foto de la portada, porque la foto de la portada es de Máximo Moreno, que ha tenido la gentileza de venir aquí, que está ahí en la última fila. La gente sencilla se siente siempre en el último sitio. Los fieles auténticos en la iglesia están en el último áncor, no en el primero. En el primero están los que quieren que lo vean. Y bueno, yo estaba encaprichado en esa foto. En esa foto a mí me encantaba, la foto. A mí me parece que transmite mucho y, bueno, cual tuvo la gentileza de cederla para la portada. Espero que no la estropeemos con lo que hay dentro del libro. Y bueno, y a Julián, pues Julián es mi socio, es mi amigo. Compartimos despachos y lo único que le he pedido es que en algún momento explique que esto ha sido simplemente una aventurita, o sea que mi maestro, puede haber algún cliente. Hay compañeros que yo no he dejado de ser arrojado, ni me voy a meter a flamenco ahora, ni nada de esto parecido. No me ha dado ningún siroco. Entonces, bueno, la pregunta de por qué te lleva a escribir esto, pues yo soy aficionado a la guitarra, una vocación que le dé de mi padre, una afición que le dé de mi padre. Y desde niño, desde los 14, 12 años, tal vez, tuve un profesor, empecé a tocar y si en esta época de los años 70 empiezas a tocar la guitarra, la personificación de una guitarra flamenca es Paco de Lucina. Es que no admite discusión ninguna. A mí me parece que es una figura que ha traspasado todas las fronteras, pero conviene decir qué fronteras ha traspasado y conviene decir qué alcance tuvo. Porque está claro, Beethoven fue un músico enorme, pero lo interesante es saber cómo de enorme y dónde y qué hizo y relacionar todas las... Sí. Sí, de la señora no lo escuchan por... Ah, vale. Ah, correcto. Bien, mejor. Entonces, las cosas hay que grosarlas, porque si se queda uno en decir fue enorme, fue enorme, fue enorme, eso es muy simple, ¿no? Entonces, yo cuando Paco de Lucía falleció, pues me di cuenta que sabía muchísimo o parte de la música, que tenía todos sus discos. Cuando no tenía dinero me lo regalaba a mi tío Jaime, que también anda por aquí. Y los tengo todos. Pero del artista sé cosas, pero de la persona no sabía nada. Pegaron una persona, que admiras tanto, tropecé con un documental de un alemán, Michael Mertz, y di que era una persona. O sea, en la expresión, yo recomiendo que veáis ese documental. Incluso es muy bueno, si vais a leer el libro, antes de leer el libro. Porque da una reseña biográfica que es importante luego para entender un ensayo. Y bueno, pues encontré a una persona que se explicaba maravillosamente, con una expresión verbal precisa, pulcra, con un léxico cuidado, unos giros de expresión sin reiteraciones. O sea, esto para un flamenco de los años 70, o de los años 60-70, que fue cuando este hombre empezó. Esto era más raro que un torrero, que un gafo. Yo esto no lo podía, entendría. Digo, pero si un flamenco... A ver, hoy te puedes encontrarte todo. Hoy te puedes encontrar un ingeniero de telecomunicaciones que dejé la carrera para tocar la guitarra. Pero entonces, un flamenco era lo que era. Era lo más básico de lo básico, porque había nacido en un ambiente, en Lumpen, normalmente, de la infancia o una juventud sin formación y sin cultura. Y este hombre era el polo cuento. Entonces, pues, eso ya es suficiente para que te despierte curiosidad una persona investigada. Hubo un simposio aquí en Sevilla. En el simposio conocí a su primera mujer, Casilda Varela. Eso es ahí, pues, ella me tuvo la amabilidad de conceder la entrevista. Ella es una persona muy... Bueno, es hija de un ministro de Franco, aristócrata, muchísimo dinero, padre de la aristocracia, de Vasca del Neguri, del dinero en sólido. Y como a todas estas personas, pues, viene de vuelta de todo. Entonces, es confiada, porque no te da igual. O sea, que más me da lo que tú escribas ahí, o que no, yo te voy a decir lo que yo quiero decirte. Y si te gusta bien, lo compras y si no, ya te puedes ir. Entonces, fue generosísima, generosísima. Me habló de unos aspectos particulares y personales de Paco y luego me proporcionó una información muy importante porque me decía ahora que te ve a Benavent, que era su bajista. Digo así, como que Benavent me va a atender a mí, porque eso es lo primero que tú te piensas. Si yo llamo a Carmen Benavent, que está de concierto hasta la Coronilla, ¿de dónde va a sacar este un hueco? Y dice, yo lo llamo. Claro, inmediatamente la llamaba la mujer de Paco de Lucía y Benavent decía a sus órdenes. Y de ahí, cuando tenía dificultades, pues todos los músicos, los hijos de ella, que tuvo con Paco de Lucía, pues me atendían de mis amores porque Casilda decía atiéndelo. Este hombre parece fiable. Y me atendía. Y me encontré con 21 entrevistas. Al final, el dato es que, porque lo he visto hasta tarde, 350 referencias bibliográficas que consulté, 21 entrevistas, 750 notas al pie, remitiendo cada afirmación a su comprobación. Pues claro, luego en el flamencó. Te masacran. Como tú digas esto y sean de los otros, este gacho, este que sabe. Este se lo inventa. No, yo no me lo invento. Si quiere usted, pulse el vídeo. Porque las 21 entrevistas son hijos, familiares y músicos que tocaron con él. O se puede. De eso se nota el libro y esa era la motivación. Como veis, con hacer un par de preguntas tenemos una hora. O sea, no es... El papel va a ser todavía más fácil de lo que yo pensaba. Poco resumido en su hablar, pero muy metódico en el trabajar. De hecho, decías que era escenado a la guitarra. Manolo, cuando dice que tiene una afición, es algo más que una afición. No sé si llegará a obsesión en algún caso, pero es absolutamente meticuloso y exhaustivo. Ya sea, supongo con la guitarra, que no lo he visto tocando la guitarra, pero ya sea como guarnicionero, como navegante o como cualquier otra de las aficiones que tiene. Y por supuesto trabajando, claro. Y hablando de ser metódico. Paco de Lucía era metódico, era muy profesional trabajando, o era como el tópico, tópico desde mi desconocimiento. En fin, el tópico del flamenco, que suelen ser más improvisadores, supongo, indisciplinados, o no sé si rebeldes incluso. Bueno, yo sé que tú piensas que aquí se me ha ido la olla, ¿no, Néstor? Porque cuando has visto el 750, no estás al pie. Dices, pues, el método que se para del Socioeste, que se ha perdido un poco el norte con esto del flamenco. Pero yo, en parte, también lo creo. Pero sí, cuando una persona... A ver, yo empecé a escribir este libro con más de 50 años. Con más de 50 años ya pocas cosas te apasionan, o el destello del arco iris sale poco ya. O sea, ya cuando una persona, cuando una cosa te produce una impronta fuerte, es porque lo merece. Porque si no, pues los que tenemos ya una cierta... Ya sabemos todos que el tiempo de la ilusión de los reyes magos se disfrutó muchísimo, pero ya casi no está. Entonces, a mí me llamó la atención de que este señor, este personaje, es inclasificable. Como casi todos los genios. Te ponías a verlo desde una perspectiva y también tenía la antagonista. Te ponías a analizarlo desde un prisma y tenía también el contrario. El mismo decía que se podía pasar tres días en un sofá tumbado viendo la televisión y tomando café. Y luego se sumergía en un proyecto de una grabación de un disco y se convertía en un arancástico perfeccionista absoluto, obsesivo y no salía ni a respirar hasta que no terminaba el disco. De hecho, él tiene una frase fantástica que era un obseso de la perfección. De que cada nota estuviese en su sitio, de que cada composición estuviese armonizada, de que todo sonase flamenco, de que el compás estuviese en su sitio. Y él decía que lo pasaba muy mal con los discos porque en cuanto los escuchaba, después de que lo publicaba, ya no le gustaban porque empezaba a verle fallos. Y él decía, yo hubiera sido feliz haciendo un disco toda la vida, perfeccionándolo, puliéndolo, sacándole brillo, ajustándolo, mimándolo, mirándolo por el microscopio y ya no termino porque ya te mueres y ya no puedes añadirle una nota más. Ese es el disco perfecto. Y eso contrastaba con una persona que volvió de una ira de concierto y se pasaba cuatro días rastándose el sobaco de un balón, un sofá, así, y la mujer le tenía que decir, ni pacoas, algo ya, que es que no hacen nada. Y tenía esa ambivalencia, ¿no? Como solo, genial, yo creo, que es de extremo. El rasgo más significativo que yo he sacado es la sandía. De un tipo enormemente sencillo. No estaba ni muchísimo menos indiosado pudiéndolo estar. En absoluto. De un tipo muy, muy, muy sencillo. O sea, creo que era perfeccionista y metódico, más o menos como nuestro legislador aproximadamente. Podría perfeccionar las leyes un poquito más antes de sacarlas. A pasear por el BOE. Una pregunta que me hizo un tanto ñoña, no lo sé, pero ¿y era buena persona? Pues sí, sí lo era. Si veis un documental de pago de Lucía, o leéis un libro, o analizáis parte de su vida, queréis ser amigos suyos. O sea, era una buena persona. De hecho, muchísimos entrevistadores coinciden en eso. Coinciden en que yo le... Hay gente que dice literalmente, yo le dejaría dinero a este hombre. Le prestaría mi coche. Porque es que daba impronta de buena persona. Era un gran seductor. Y a la gente se le seduce si le transmite positividad y economía. Porque claro, si eres un cabrito, no seduce a nadie, ¿no? Y sí, sí, sí. Sí lo era. Aparte de un hombre con una personalidad férrea. O sea, él tuvo un padre que era el padre de Mozart. Lo metió con ocho años a tocar la guitarra. Y mientras los amigos se iban a jugar a la playa, en Alcina, en Rinconcillo, aquí y allá, él estaba tocando la guitarra. Con ocho años, nueve años, diez años, once años. Niño, sin infancia. Y no cogió un cuchillo y mató al padre. Sino que tenía un respeto reverencial al padre. Luego, esto ya, hombre, da la impronta de que es una persona con una resistente personalidad. Una persona muy asentada, muy firme, que no se deja influir, que tiene las cosas claras. Y sí, yo, a mí me parece que era un hombre noble. Ayudaba mucho a la gente. Y no estoy seguro que se lo era. Bueno, eso de prestar dinero, pues, sabéis que, en general, se suele decir que los bancos le prestan dinero a quien no lo necesita, ¿no? Quien lo necesita, pues, si podemos no prestárselo mejor. Pero bueno, ¿y cómo era para sus colaboradores o su equipo? En el mundo del flamenco, si el que acompaña al famoso es empleado, es subordinado, es colaborador, es compañero, ni cómo se denomina ni cómo es la relación entre ellos. Pero era un buen jefe, por decirlo en forma simple. Bueno, aunque diga Rosa, que yo soy, reconozco muchos flamencos, yo no conozco muchos flamencos. Solo dice ella porque ha hecho vender libros a todos. Pero que yo de flamenco soy un aficionado muy, muy, muy colateral. Pero el flamenco es, a poco que seamos medianamente seguidores, está muy jerarquizado. O sea, el flamenco no es lo mismo el guitarrista que el cantador. O sea, en el flamenco clásico, un cantador terminaba de cantar y el guitarrista lo hacía así por la mano, como diciendo, este hombre existe también, ¿no? Y el pobre hombre se había machacado allí y ya tocaba, pero no tenía protagonismo. Si veis, en un conjunto de un cuadro donde se toca para el baile, pues hay cantadores atrás, cantadores adelante, la estrella está en una silla y se le ve, los demás están tocando las palmas detrás en el coro y son los de atrás. Y este es el delante. Y el primer guitarrista y el segundo guitarrista estaba absolutamente jerarquizado. Y que Paco de Lucía fuera una buena persona no quiere decir que no supiera que él era Paco de Lucía. Y el trono no lo compartía con sus hermanos gemelos. Entonces, él, por ejemplo, con sus compañeros de grupo, porque como dos grupos, dos compañeros de grupo, salía de gira y al manager le decía, mira, yo quiero 27 millones de pesetas para mí, para mí. Y luego lo que tú sabes es la gira, pues ya le paga a esta gente y eso ya está sin cuidado. Yo soy yo, el nombre es el mío. Y aquí, el que pone la etiqueta, o sea, nunca habréis escuchado decir Paco de Lucía y su grupo, o no, que sean muy aficionados, sí, ¿no? Paco de Lucía toca con un tal, tal, tal. Paco de Lucía es una singularidad. Y, sin embargo, nunca tocó solo. Paco de Lucía tuvo una época de concertista, pero la mayoría de la gente tocaba con un grupo de 7 personas. Alteró muchísimo la base del flamenco, pero tocaba siempre en grupos, que no era frecuente, ¿no? En grupos asimilados a los grupos de jazz, de rock, no tanto por el escenario, pero sí a grupos, conjuntos musicales, no a un cuadro flamenco. Entonces, él era en eso, él no disputaba su trono, ni lo cedía, ni lo compartía. Pero luego, como he dicho antes, como era tan antagonista, yo tuve una entrevista curiosísima con el Gómez de Jerez, un cantado detrás en Rota, era vecino mío de la organización. Y este hombre lo conoció cuando Paco de Lucía estaba en la compañía de Gades. Paco de Lucía iba detrás de las bailarinas de Gades porque le gustaban todas. Y el Gómez le buscaba, esta Paco, esta, esta, no, esta, no, esta, sí, esta, tal. Entonces, hicieron muy buena amistad. Y a Paco le gustaba un cotilleo y una huelga y un esto más que nada. Se hizo muy amigo del Gómez. Tanto que él se llamaba mutuamente Guarra. Guarra, ¿tú vas a esto sin Guarra? El lenguaje flamenco y estas cosas existen, ¿no? Y en una ocasión, el Gómez de Jerez, en un homenaje a Sávica, Paco de Lucía se quitó de la fiesta y se fue porque fue aquí a un avión para Milán. El otro le dijo, pues yo casi me muero de si no existía en Milán. Porque, ah, sí, sí, pero allí encontró la medicina que aquí no la hay. Ni yo me la puedo postear. Se separaron y a los tres meses el Gómez estaba por Madrid y Paco de Lucía lo llamó. Guarra, vámonos al teatro, vámonos, venga, toma, el dinero mío, para que tú pagues y así te ven conmigo. Claro, en aquel tiempo, un cantado de atrás que iba con Paco de Lucía y pagando el cantado de atrás, ese tío elevaba. O sea, los flamencos inmediatamente, ¿quién será ese coño que va invitando a Paco de Lucía? No sé qué, todo esto se contagiaba, ¿no? Y eso era un favor que le estaba haciendo Paco a una persona sencilla. Bueno, cuando terminaron a la sede de la mañana, una borrachera con un muro. Los dos, Paco de Lucía lo lleva a su casa, en el coche, y cuando están en la puerta de la casa del Gómez le dice, Guarra, abre la guatera. ¿Para qué? Abrela. Y saca un sobre, ¿esto qué? Un sobre, con una farmacia de Milán, con el antibiótico que el Gómez necesitaba. Estaba pagando sinusitis, que no se los voy a pagar. Tres meses después de que se lo dijo. Este hombre en rota, cuando me lo contaba a mí, en el verano nuestro, no, el anterior, se me caía en la alaima. Decía, ese era mi Paco, Pisa, ese era mi Paco. Mi Paco era así. Él podía estar en toda la cúspide, pero jamás perdía el contacto con su gente sencilla. No, él seguía, su obsesión era no dejar de ser nunca un flamenco. Que no lo desclasificasen por eso de que tocaba con un bajo, o con un percusionista, o con esto, pues que el mundo flamenco no lo expulsase. Y eso es una realidad que tenía siempre. O sea, que era metódico, exhaustivo y minucioso con la guitarra y también con las copas, ¿no? Por lo que veas. Las que entrasen. Eso, un flamenco, que no se coge una buena papa, o no se fuma un porro. Eso es que no se... Él era eso, pues, sí anarcástico, perfeccionista, metódico, formal... A ver, aquí está Máximo Moreno, que lo trató. Máximo Moreno iba a fotografiarlo y sabe que era una persona absolutamente puntual. Absolutamente formal en su compromiso y absolutamente metódico en su carrera. Jamás que se sepa ni un petardo, ni llegó tarde una actuación, ni suspendió un concierto con una borrachera o tal. Pero claro, pero a lo mejor, pues, cuando terminaba la temporada conciertos iba al Caribe. Treinta y tantos años, treinta y dos, treinta y tres años, mucho dinero. Y la ruta era, pues, tenía un amigo piloto. El amigo piloto salía de la Coruña, en el avión iban muchas azafatas, muchas, muchas, muchas azafatas. Porque así el pasaje fue mucho mejor atendido. Y las azafatas luego no tenían nada que hacer y se quedaban en México con Paco y dos o tres amigos y el piloto. Y allí, pues, no se aburrían, se lo pasaban de maravilla. Y toda la juerga y toda la wasa y toda la borrachera que tocase y todo lo de esto. Allí me contaba uno de los integrantes de este grupo, la pandilla de Paco, era la banda del Tío Pringue, que se llamaba. Y uno de los integrantes de la banda del Tío Pringue, dice, por ahí apareció una vez una catalana que vivía allí en México, también desterrada con nosotros, que venía. Y decía que tenía una amiga que había sido secretaria de Guadirni. Y traía unos hongos, unos hongos de San Isidro. Y los dejó por allí. Era un alucinógeno. Y, bueno, al día siguiente vieron, digo, mira, las setas estas que han traído las gachillas. ¿Qué hacemos con las setas? Mira, nos la cogemos, tío. ¿La fumamos, tío? ¿La hacemos con papá? ¿No es que hay? Y al final le hicieron una infusión. Y era un alucinógeno súper potente. O sea, que a las siete de la tarde se lo tomaron en el desayuno, creo. Y a las siete de la tarde se estaban moviendo los armarios de la casa de un morado que tenía. Todos los grupos de historia. Y a Paco le gustaba más un canchón de un tonto de un peine. Cuando vi aquello, se levantó y le dijo a este que me lo contó todo el pelucado con la melena por aquí. Y yo, ahora entiendo, yo como el gacho este pintaba patos millonarios, ratones que hablaban, elefante que volaba con la oreja. Yo estaba así. Tira la zeta esta ya, coño, que le daba un canuto como Dios manda. A ver, o una ginebra, un cuba libre o algo, ¿no? Sí, sí, pues se lo bebían, se lo comían y se lo fumaban en torpo. Todavía. Pero con control. Con control. O sea, no es lo mismo chutarse en la tarea donde escampaba una herida a usar y tirar tu vida, que hacer las cosas, como él decía, un morero, un cigarrito, después de tres meses sin probarle una delicia. Está colgado todo el día, no hay que lo soporte. A ver. Y esto fue una cosa que me costó mucho trabajo porque, a ver, yo entrevistaba a su mujer y a sus hijas. Le daba cierto apuro. Y yo se lo decía, digo, ¿esto cómo lo puedo? Dice, mira, esto existía. Y esto es cierto. Incluso, a ver, que mi padre no dejaba falda viva. Esto se sabe. Incluso puede engrandecer o definir al personaje. Pero no lo traté zafiamente porque él no lo hacía zafiamente. Entonces, claro, era un hombre que sí, que lo hacía a su tiempo. Se había cortado su tiempo cuando tenía trabajo fuera. Y ya hasta que le duró la gana o, supongo, la competencia. No lo sé. Tampoco. Porque al final ninguno nos tomamos ya los mismos gintones que nos tomábamos con 25 años. En el libro, que yo confieso que ya me lo he leído. Y, por cierto, no es que sugiramos, es que casi obligamos a que lo compren y lo lean. Porque hasta yo que no tengo ni idea y a priori ningún interés en la figura de Paco de Lucía, me lo he leído y me he divertido. Así que, en fin, sugiero que lo lea. Dicho eso, del libro, aparte evidentemente de la figura de Paco de Lucía, que es el protagonista, o sea, ni presente, ubicuo, en casi todas las páginas. Hay un personaje que me parece absolutamente fascinante, diría que casi que más, del que hablaste un poco al principio de esta presentación, que es el de su primera mujer. Bueno, te preguntaré por ella, porque ya has contado algunas cosas de esta persona, de esta señora. Pero, al menos, ¿qué influencia tuvo, si tuvo en la vida o en la carrera de Paco? O sea, de alguna forma fue relevante, desde el punto de vista profesional, para Paco, o de alguna otra forma, más allá del hecho de ser su mujer y madre de sus hijos, que no es poca cosa, claro. No, no. El ser mujer de este hombre no era fácil. Pero sí que tuvo mucho, sí que tuvo mucho. Para mí, a mí me pasó lo mismo. Yo se lo decía, digo, igual cuando terminé de escribir de tu ex marido, bueno, el marido, yo tenía en cuenta que Paco se pasó de segunda anuncia. Y en el funeral, en el coche había dos coronas, una de Casilda, que ponía, te quiero, Paco, en presente, y otra de su segunda mujer, que ponía, te he de querer mientras viva. Eso fue el título de una canción conocida, de Copla, que le dedicó, ¿no? Y, dueño, no es fácil divorciarte y tener a las dos mujeres todavía ahí, ¿sabes?, sin haber producido en el instar, ni fricción, ni nada, ¿no? Casilda estudiaba derecho, y Casilda, como yo he dicho, era una aristócrata. Su madre era marquesa de Varela de San Fernando, su padre, el general Varela, liberó la caza de Toledo, lo recibió del general Moscardó, le perdonó la vida a Miguel Hernández, en fin, era alto comisionado en Marruecos, y el segundo ministro, después de ser a los unidos, de Franco. Imaginaros lo que es ese yerno de una persona así, en los años 60, no, 60, no, 70 y 8 creo que se casaron, 37, me parece que se casaron en Ángel, ¿verdad? Todavía eso, ¿sabes?, iba a la embajada y te encontraba allí en un lugar de nada, tal, que esto de estaba, que chile, ¿no?, y que era el yerno de Varela, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que Casilda le abrió las puertas a ese mundo un poco más ilustrado, un poco más sofisticado, y no, lo sacó un poco del, pienso yo, del flamenco tópico, simple, si lo queremos llamar, le dio un barniz cultural, le presentó a muchísima gente importante, y Paco, que era una esponja inteligente, en vez de rechazarlo, ¿qué podía pasar? Porque, ¿a quién se puede dar? El flamenco, el gacho, este, ¿qué sabe? Hombre, este no hace nada, hombre, este, espera, espera, yo, mi mundo, mi mundo. Paco no era así, Paco era un hombre que incorporaba a su acervo, a su personalidad, todo aquello que podría aportarle algo, ¿no? Bueno, era un curioso nato. Y Casilda, pues, yo le diría, para que no me diga que me alargo mucho, que si Paco de Lucía fuera un barco, probablemente fuera el oficial de máquina. Tal vez el piloto de derrota en los primeros tiempos fuera Jesús Quintero, que fue el manager, primero que tuvo, el loco a la colina. Luego ya el timón, quien lo lleva es él, porque esto no comparte jerarquía, o sea, esto es una singularidad en sí misma. Pero sí, Casilda, yo creo que lo asentó, lo equilibró, le dejó, porque al final, si quieres tener a Paco de Lucía, tienes que dejar que Francisco se mueva. Porque si tú quieres tener a un león, tú no puedes tener a un león en la casa de un perro. O sea, este hombre necesitaba girar por el mundo, necesitaba sus momentos de bohemia, sus momentos de expansión, su... Casilda fue muy valiente, porque siempre, hombre, a mí no me gustaba que me pusiera un león por ahí y tal, pero yo sabía que yo veía una entrevista de cuatro columnas, y yo digo, la periodista tenía que estar de miedo, porque si no Paco no habla cuatro columnas, vamos, eso lo sé yo. Claro, pero incluso lo que no vale, por mí es así, pues vale, al final es un... Vale, no me gusta, pero bueno, vale, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Le formo un escándalo cada vez que venga? Pues yo me quedo sin Paco, ¿no? Y a lo mejor de estudio, Paco. Ya, entonces era un complemento fundamental. Hablabas tú antes del padre de Paco de Lucía como de un padre de Mozart. Otro rasgo de Mozart es que a los que, de no estar él, hubieran sido las grandes estrellas de la profesión en su época, pues lógicamente lo hizo transparente, nadie lo veía, ¿no? El Salieri es el clásico de turno, ¿no? ¿Le pasó eso a Paco? ¿Qué tal se llevaba con Manolo Sanluca, con la gente que, de no estar Paco, habrían sido sin duda la estrella del momento? ¿Cómo era su relación? ¿Se respetaban o no? ¿Se odiaban? Bueno, hay un escritor, Luis Landero, generalmente conocido, no es que tampoco sea, pero sí, es un escritor bastante reconocido, tiene el Provención Nacional de las Letras, Ciencio. Este era guitarrista de una escuela de baile donde bailaba Casilda, y estaba loco por conocer a Paco, porque era guitarrista y tocaba para los alumnos del baile. Y casi le era novia de Paco, y digo, presentan a Paco, presentan a Paco, presentan a Paco. Cuando le presentó a Paco, y escuchó tocar a Paco, dice, yo quiero pegarle a este tío. Yo ya no puedo ser guitarrista, o sea, ha acabado conmigo. O sea, este tío va a dejar cadáveres de guitarristas. Y así fue, para producir dejó cadáveres de guitarristas en su paso, porque el escalón era tan elevado, el que sepa aquí me dio pulsa tres cuerdas, sabrá de lo que puedo hablar, y era tan elevado el escalón del segundo, que dejó auténticos cadáveres de guitarristas. Pero claro, Manolo Sanlúcar era otra cosa. Manolo Sanlúcar era un guitarrista que si no hubiese estado Paco de Lucía, incluso, para muchos, es incluso superior a Paco de Lucía. De hecho, tiene aspectos muchísimo mejores, hizo una escolástica del toque muchísimo más cuidada que Paco. Junto con la escuela, incluyó guitarrista, aceptaba alumnos, cosa que no hacía Paco, Paco vivía para él. Pero Manolo Sanlúcar era eso, era el Salieri en tiempos de Mozart. El Salieri le decía a su profesor, le decía, yo maldigo a Dios. Y le digo, señor, yo te he compuesto a ti cien misas. Y ahora permite que nazca Mozart, estando yo vivo. Porque la música de Mozart le fascinaba a Salieri. Y murió atormentado, o sea, murió totalmente atormentado. Bueno, Manolo Sanlúcar hay quien sostiene, personas que yo he entrevistado aquí, que murió de penas artísticamente. Porque veía a Paco y la frase es suya. O sea, la frase es de Manolo Sanlúcar. Decía Paco, al que no sabe de esto, le encanta. Pero al que sabe, directamente lo enloquece, lo vuelve loco, le causa un trastorno mental. Y él era Manolo Sanlúcar. Pero reconocía que pegaba saltos en el sofá, viendo a su compadre, porque mi compadre bautizó a Manolo Sanlúcar, al padrino del primer hijo de Paco. Pero se tenía un reconocimiento y muy buena vista. Muy buena vista. Ellos no tenían rivalidad ninguna. Bueno, en el escenario tendrían, lógicamente. Pero muy buena relación. Ese capítulo, ellos se reconocían mutuamente. O sea, Manolo Sanlúcar le reconocía el trono indiscutible. Y Paco decía que también Manolo Sanlúcar merecía una voz. Pero también, también es además de él. Además de él. Y luego ya, pues si hablamos de los otros guitarristas, pues directamente es que se quedaban inmóviles. O sea, es que se petrificaban. José Miguel Carmona, del grupo que está mal, grabó dos discos con Paco. Y es que él lo tengo contactado de primera voz. Dice, yo tenía que ir y que Paco me tranquilizara un poco para poder tocar. Y él me decía, venga, no sé mí, que soy yo, coño, tranquilo, tranquilo, que no te va a pasar. Pero maestro, yo como voy a tocar con ustedes. Pero maestro, es que, o sea, de mí, tranquilo, tranquilo, si no podemos grabar, tío, por favor, relájate, vete, date una vuelta, no sé qué, no sé cuánto. O sea, él tenía que relajar a los guitarristas que tocaban con él en aquellos tiempos. A ver, hoy la técnica al final se aprende. Y hoy hay virtuosos que se hubieran sentado al lado de Pablo Lucía. Y también con las más, digamos, disciplinas más relajadas, con ese respeto reverencial de aquellos tiempos, pues igual le dicen, ¿y tú quién eres? Y le vacilan. Pero en aquellos tiempos los guitarristas se quedaban atónitos. O sea, y es que es para quedarte atónitos. Porque voy a sacar falsetas. A ver, que se te antoja, o tú saco una falseta, tú intentas con una falseta de Paco de un 7, 4, 2, o sea, directamente los tiré a la papelera. Eso es imposible. Y era eso, esa era la regla. Oye, y aparte de guitarristas, con cantadores, por ejemplo, Camarón. Hasta yo conozco a Camarón, me suena vagamente. Tengo entendido que tenía una relación muy íntima, muy, no sé si muy buena o no tan buena. Sé que tuvieron alguna disputa, me suena, en mi condición de jurista, por temas de derechos de autor, pero no sé muy bien cómo era su relación. Pues, ha sido por ejemplo, no lo he conocido a otro. Está ahí, está ahí muy callado, claro, lo voy a dar que ver. Pero sí que, Paco y Camarón, la conclusión que yo he podido sacar de estos testimonios, era que amistad no había. O sea, Casilda lo decía, Susy lo decía. Mi padre no era amigo de Camarón, no podía. No podía porque había un escalón intelectual tan enorme. O sea, Camarón era un cigarrón que pegaba un salto y no sabía si iba a acabar colgando de una pata de un rosal. Es que no sabía dónde iba a caer. Él podía cerrar un concierto en un sitio y no aparecían hasta las tres horas. Y el empresario tenía que estar ahí esperando, etc. Paco era todo lo contrario. Paco era un tipo cartesiano, era un tipo ordenado. Se pegaba a sus juegas, pero salía a retirarse a tiempo. Camarón no tenía fin. Luego, intelectualmente, había un escalón también muy fuerte. Camarón era semianalfabeto. A ver, lo cual todavía le da más mérito, en cierto modo, a lo que hizo, ¿no? Porque los dones que tenía Camarón, o sea, la afinación de Camarón era perfecta. Los profesores de la filarmónica, cuando Camarón grabó uno de los discos, bueno, una seguida ya se van, dicen de mí, la grabó con la filarmónica de Londres. Y los profesores de la filarmónica de Londres, me contaba Ricardo Pachón, el productor del disco, que eran, si es o no, lo siguiente. O sea, la gente más áspera de tratar que te podías encontrar. Y cuando Camarón terminó de tocar, los profesores de la sinfónica pidieron ir a la pecera de grabación, donde estaba Camarón con los auriculares, a saludar. Porque no habían visto una afinación similar nunca. Y habían grabado, pues la filarmónica de Londres había grabado con medio mundo. Pero claro, Camarón, pues era un verso suelto. No podían compasar. O sea, tenían, Camarón le daba miedo a tocar la guitarra de Paco de Lucía. O sea, ando con un sobrino suyo, de decir, ¿esa es la guitarra de Paco? ¿Sí? ¿La tocamos? ¿Tocan nada? ¿Cómo la vamos, coño? Si tú sabes que él no es caprichoso. ¿Qué es la de Paco, tío? Ah, pero es que el Paco no está. ¿Qué es lo que no toca nada? La cogía es... No, yo no la toco, porque está la de Paco. O sea, eso impide tener una amistad. Con la amistad hay que tener un cierto plano de equidad, porque si no, es una jerarquía, si no es una subordinación. ¿Vos ves? Era imposible, o sea, ¿no? Pero si disfrutaban, Paco estaba poseído por Camarón. Absolutamente poseído, porque es que la voz de Camarón se adaptaba también a las tonalidades, y Paco daba tantas notas por compás, que la voz de Camarón se pegaba perfectamente a todas las notas que Paco daba. Eso a Paco le fascinaba. Claro, si un guitarista da tres notas, el cantador se adapta a tres. Si un guitarista es capaz de meter trescientas notas en un compás, como me dio a Paco, y el cantador se adapta a las trescientas notas, pues eso es como una foto con dos mil píxeles o con dos millones de píxeles. Pues la nitidez no tiene nada que ver. Es como una pantalla nítida o una pantalla desenfocada. Y, bueno, sí, se ha dicho mucho sobre la polémica, los derechos, tal, tal. Ahí, Camarón, mi conclusión es clarísima. Ahí hay un poquito de abogado también, porque yo creo que fue inducido. Fue inducido por el entorno tal a decir, tú di que te has robado, a ver si los derechos, tal. Están los derechos del intérprete y los derechos del autor. Camarón no era autor, era intérprete. Y ya está. Y se podrá discutir o no discutir quién llevaba la razón o quién no llevaba la razón. Yo me acojo a dos indicios, que no son dos pruebas, son dos indicios. Pero, Camarón, Paco de Lucia Poblava, yo he escuchado cifras de veintisiete millones en los años ochenta. No sé cuánto valía un piso en la plaza de Cuba, pero no se podía comprar varios al volver. Veintisiete millones para él en una gira. Y Paco de Lucia interrumpía gira para grabar con Camarón. Y Camarón llegaba al estudio. Si llegaba sereno, con la mano en los bolsillos, Paco se tenía que ocupar, si la producción no lo hacía, hasta de los bocadillos de los músicos y de los técnicos. Lo costeaba todo y dejaba una gira por grabar con Camarón. Y lo que le reportaba a Paco de Lucia eso era, pues, los honorarios de un cuarto de un concierto. Y Paco, en una gira, se estumpaba cien conciertos. Y dejaba eso por grabar con Camarón. Y luego, entre dos aguas, que creo que después de Mediterráneo de Serrat, puede ser una de las canciones o una de las músicas que más se han reproducido, que más ha dado la sociedad de autores, tal, tal. Entre dos aguas, un jugador de lo mercantil ha dictado sentencia en primera instancia hace meses, seis meses, creo. Porque una hija de Paco, Lucía, es abogada, ha conseguido que los derechos de entre dos aguas sean exclusivamente de Paco. Porque estaban inscritos a nombre de Paco de Lucía y de quien transcribió la partitura, que no hizo nada. Lo que es pasarla a un papel pautado, pero no hizo nada. Y estaban inscritos así. O sea, daros cuenta, lo que le importaba a Paco de Lucía unos derechos de autor, cuando entre dos aguas, que es una pieza millonaria en términos de rendimiento, la tenía compartida con un tipo y no se ocupó en su vida de registrarla. A vosotros os pega que le robase a su mejor amigo o conocido o admirado tres mil euros al año, que era lo que generaba Camarón en aquella época. Yo no me lo creo. Ahora, cada uno pensará lo que quiera. Oye, y con músicos, digamos, de otros sectores, hablabas antes de que su grupo era un poco como los grupos de, o las bandas de jazz. ¿Tenía relación él sin, damos, hizo incursión en esto del flamenco fusión y en este tipo de historias? ¿O qué opinión tenía de eso? Sí, sí. Manolo Sanlúcar expandió el flamenco hacia la guitarra clásica de concierto, la que tocaba Narciso Yepe o cualquier conceptista clásico. Y Paco de Lucía, pues, expandió hacia los ritmos del blues, del jazz. Los ritmos brasileños fueron muy influyentes, Paco de Lucía. Y eso, infinito, infinito. O sea, la golosa de guitarristas que se rinden ante este hombre, Santana, parece ser que es uno de los guitarristas universales, de que como a dos aviños, no sabe más que yo de esto, pero yo creo que puede ser una figura que está en la cúpida de la pirámide de los guitarristas, ¿no? Y Santana decía, bueno, mi guitarra la fina en Los Ángeles, pero es que la guitarra de Paco la fina a Dios. Y en un concierto, tocando con Paco, cogió la guitarra, yo le voy a olvidar, la puso sobre los burlos y el otro dijo, pobreza, deja de tocar, dice, Paco Chalta. O sea, es que eso, delante de un público, en Estados Unidos, cuando tú vives de un mercado mundial, porque hay que tener, ¿sabes?, mucho reconocimiento, ¿no? Mark Knopfler, de The Strait, yo quería que se ha de tocar la guitarra, pero escuché a Paco de Lucía, ya no lo digo más. Kate Richard, de los Rollins, decía, hay tres leyendas de la guitarra, no me acuerdo a quién citaba, de mi gente, no sé, citaba a tres. Y muy por encima de eso, está Paco de Lucía. Yo le he pedido a su constructor de guitarra que me haga una guitarra a mí como la de Paco, y cuando he llegado a mi casa, suena como la toco yo, no como la toca a él. Eso era una nómina impresionante. ¿Tú qué contó tanto tiempo? Sí, no. Cuando alcancé ahí, levanta a ver. Yo consta que estaba mañana con los burlos. Sí, sí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo soy asensireño, y cuando todos los asensireños llevamos acá la Paco de Lucía, ¿qué relación tenía él con su ciudad natal? Porque yo parece, la sensación que tenemos, es que se han vivido de espaldas. Sí. Y ahora sí, desde que falleció el puerto, si lleva su nombre, la tumba que han hecho el hombre, en su cementerio. Aquí se entierra divinamente. Entonces, me ha parecido que parece que se han reconciliado después de la muerte. Y no sé, cuéntanos qué relación tenía con su ciudad. No sé si al fondo habéis oído la pregunta. Sí, sí, sí. Mira, Gerardo Núñez, un guitarrista de primer nivel. De primer nivel. De hecho, la Bienal de este año, de la Encosado, la organizó Gerardo Núñez. Fue el comisario de guitarra de la Bienal. Tenía la medalla Rubentén del conservatorio Tchaikovsky de Moscú. No sabía música. Pero tenía la medalla Rubentén. Y decía que no conseguía ir a un concejal de cultura de un ayuntamiento de pueblo para tocar gratis. Dice, bueno, pero ¿y por qué? Es que tenemos concurso de petanca, el campeonato de fútbolismo y para los jubilados, una playa. Y no tenemos espacio. Para Gerardo Núñez. Bueno, Paco de Lucía intentó tocar tres veces en Algeciras. Era un enamorado. Él decía que se levantaba todos los días donde estuviese en el mundo, pero él se levantaba en Algeciras. Tocó, intentó tocar tres veces. Una, otra, en el parque de Cristina. Dejó, dejó preparado el equipo y a alguien se le ocurrió rifar una papeleta de una tómbola usando el equipo de Paco de Lucía. El micrófono, el amplificador. Dice, niño, vas ahí. Niño, sube. Niño, esto claro, cuando llegó Paco de Lucía a tocar, no sé, 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 por favor. Yo sueno bien, lo que pasa es que ¿quién coño ha tocado el equipo? O sea, hasta ese punto despreciaban tener a Paco de Lucía tocando para ellos. Luego, habló con el empresario de la plaza de Torre, puso entradas al 100 presentados. Para que fuera todo el pueblo. Ni un cuarto de entrada. Tocó en un cine. O sea, Paco de Lucía tocó en el cine. En un cine. Esto es un cine. Una sensación real. Y ahora, ahora hay itinerarios que rulan por las calles que están rotuladas con los nombres de sus canciones. Entonces, es que, es que sumo tan españoles que algunas veces dicen uno no podíamos aprender un poquito. Es tremendo. Es tremendo. O sea, un tipo que, es que Paco de Lucía ponía con 27 años su nombre en la marquesina de un teatro en Nueva York y dos meses antes no había billete. Abarrotó el teatro real. Aquí en España se subía la gente. Bueno, le quitaron los bancos a los Uriere y se subía la gente en la parandilla de los palcos y en las columnas malineando para ver hasta la ventana y sin embargo esto pasa. No pasa a él, pasan muchos años. Yo tengo una religión con tanto particular que a los diez mandamientos que casi todos conocéis, al menos los que vamos a tener una edad, se le añaden otros. Uno de ellos es no cierren nada si lo puedes evitar, nunca avagarás. Y otro de ellos es no hagan nada que puedas delegar. Entonces, si tenéis más preguntas, por favor. Eso ya sigo yo, pero encantado. No seáis tímidos que tengan una pregunta que le hagan. No hay pregunta más tonta que la que no se hace. ¿Vale? Bueno, Paco viajaba mucho. Eso es lo único que yo sé de viajar, sí, sí. Pero bueno, Paco viajaba mucho, supongo que tendría anécdotas miles en un algecireño en China o en Moscú de violar juego. No sé si hay alguna cosa. Mucho y muy joven. Mucho y desde los... Bueno, la primera gira que hizo la hizo con 14 años y ya no paró. Ya nunca paró. Ya... Hasta que se murió con 66, se zumbaba pues recién conciertos por año, por temporada. Bien, llevamos una hora. Yo no sé si... Yo tenía pensado, y también para responder a esta pregunta había hecho unos fragmentitos de vídeo para que no me escuchéis tanto y no me haces tan pesado. Y si lo queréis escuchar un poquito, os pongo algunos fragmentitos que son bastante ilustrativos, si quiere, y vamos haciendo un poco más o menos esto. Estura como 15 minutos si os apetece. ¿Bien? ¿Se suponemos? Pero tú... Exactamente. Vamos a ver. No, no va. Cuando va. Ah, sí. Mira. Bueno. Esto... Esto no sé por qué sale esta ventana lateral aquí. ¿Vosotros me ibas a ver en el trabajo? ¿Pero me ti? Sí, sí. Pero... A ver, eso lo haces. No, no se puede... No, no se puede... No, no se puede... Es para atrás. Para poder no se puede... Bueno, venga. Ya da igual. Coño. ¿Qué has que cago? Esta mirada es... Esta foto... Manita, aquí está, hombre. Esta foto... No, es que lo maneja de trabajo también. Entonces, no sé si lo estoy haciendo yo de todo o no. Esta foto es... Y cuando Julián preguntaba ¿Qué te llamó la atención? ¿Dónde estaba la especialidad? ¿Por qué era tan singular? A mí esta mirada me impresionó. Porque esto es la pirámide de Chichen Itza en México. Entonces, sí, se fumaba el morado con los amigos, se llevaba la gachilla allí, el piloto de esto se lo pasaba en pipa y todo muy bien. Pero luego allí estaban las pirámides de los ímpas y de los aztecas. De Chichen Itza era un monumento de arqueología precolombina. Que hay que ver, ¿no? Y él se fue a verlo. Pero no solo se fue a verlo y dijo ¡Ah, sí, muchas piedras! ¿Verdad? Está muy bien, está muy bien. Pues, vámonos para casa. No, no, no. Es que esa mirada es de fascinación. O sea, a mí me parece de una persona con brillo en los ojos, o sea, absorto en lo que está viendo, ¿no? Un flamenco alucinado con la arqueología precolombina. Me parece... Me pareció llamativo. Este vídeo... Aquí podéis... Reportera que veía, reportera que... Sí, era mona. Bueno, no molestaba, ¿no? Pero fijaros aquí cómo cuando le recuerda determinadas cosas le cambia el tono. ¿Cómo es la vida fuera de la edad y fuera de la música que te raconciste con las actividades? ¿Pusear? ¿Pescar? Ah, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. Lo que pasa es que a poco tiempo que tengo libre digo que siempre he pretendido que la máquina no me haga nada. Al poder hacer y tener la libertad decidir lo que yo quisiera. Estoy inmerso dentro del compromiso dentro de las obligaciones y llevo mucho tiempo que no pasa sin medida larísima prácticamente casi todo el año ayer. Entonces, sí, es el mes y medio o dos meses que tengo en Júlio Agosto que para mí son sagrados sexualmente y no voy a pescar que es lo que me gusta hacer pescas submarinas y jugar a fútbol la otra cosa. ¿Guar a fútbol? Sí. Me gusta mucho. ¿Cómo se compatibiliza todas estas giras con la familia con los afectos? ¿Cuántos hijos tienes? Todos tres niños y no se compatibiliza y no se compatibiliza. Solo fue salir hace tanto tiempo que me estoy peleando con mi mujer que ya no estoy convencida. Ya se asumió que este es mi trabajo mi forma de vida y yo de alguna manera pues estoy en casa a través del teléfono. Hago con la ansia cada día de que soy el padre de esos hijos y el marido de esa mujer y siempre estoy en contacto con ella. Su mujer yo le pregunté bueno ¿por qué te denunciaste? No, porque se pasaba a no ganarse por ahí y luego cuando volvía decía ¿y por qué hay una nevera nueva y a mí no se le ha dicho nada? Y dice Paco que vamos a llamar para comprar una nevera y dice es que a mí hay que informar, ¿no, hombre? mira Paco de talaporte pero otro y sacan abrían la novena y dice y lo hacía encima sabiendo que yo llego ¿no? Claro la compatibilidad al final iban perdiendo el contacto ya se pierde llegaba y se encontraba factura tal la vida agitada de la gira llamativa y tal es lo que produce un poco hablábamos de un carácter dual un poco cicloquímico y aquí él mismo lo explica ¿no? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? no podemos no podemos hacerlo bueno lo pasamos porque no tiene sentido si no se ve bien y tampoco es tan importante bueno a ver si puede escuchar este ahora en la carta no vemos en la calle y ahí por el año ahí según la mitad la puerta que tenemos esto era característico no le gustaban las entrevistas en el camerino antes de salir a un periodista y el despachaba con esta con esta graceta de aquí no el antiguo muy muy inteligente como hemos dicho y pero fijaron la cualidad no sé si se oye bueno pasamos al siguiente no pasa nada viene a explicar qué se compone una cosa y le gusta cuando la termina pero de nuevo al final cuando lo vuelve a escuchar le parece diferente y ahora le parece malísima yo creo que todo el que haya redactado alguna vez algo hay explicó algo que es una demanda un corte una carta la ley de la mañana siguiente la ley de la naturalidad que también le pasaba que también le sucedía a la guitarra rusa la guitarra de siete cuerdas es un saludo magnífico es un saludo los vídeos porque si no solamente por una foto fijaros en el tiempo en que pago de lucía tenía este grupo una camisa aquí una mesa de madera y una copa de fin y se acabó el momento sobre la mesa cambiar el sistema hacer que el cantador ahora no sea la estrella sino que sea el guitarrista el hombre al final se convirtió en el moisés del pueblo el flamenco entero a la espalda con un flamenco en esa época estaba en un arte decrépito destacaba como una gran figura y los había muy puros y muy buenos y muy buenos cantadores muy buenos por ahora buenísimo pero sin proyección ninguna era un arte que se estaba consumiendo este claro le cambia el estilo pero daros cuenta lo que es luchar contra esto o sea luchar contra contra un arte tan racial tan cerrado y convertirlo en este aspecto de medio hippie es una pena que esto no se no se escuche porque otra de las obsesiones que él tenía era siempre el compás el ritmo tenía obsesión por no salirse nunca del canon flamenco y el músico que se armoniza y metodicamente dice mucho pero un flamenco de básicamente compás yo creo que hay ninguna música del mundo si tú haces un tío que entiende de flamenco te dice son compás de bolería a ver quién es capaz de distinguir una sinfonía o una pieza de rock o una bosa nova haciendo así con los dedos de una mesa yo creo que es casi imposible de el ritmo era esencial para eso porque en el ritmo estaba todo y él decía una frase genial y además con la precisión en la explicación cuando me preguntaba usted está rompiendo los moldes del flamenco no usted es un rupturista no estoy rompiendo los moldes yo estoy rompiendo las formas y estoy añadiendo formas no rompiendo amor a ver la frase tiene muchísimo si tenemos un molde que nos hace un busto de julio césar pues luego lo que salga del molde el punto de julio césar pues si queremos lo podemos pintar de rojo de verde o de rayas pero seguirá siendo julio césar más moderno antiguo o más regresor pero julio césar si cambiamos el molde ya no sale julio césar ya lo mejor salen los flores es que has cambiado el molde ya las figuras a de distintas entonces él distinguía cuando le preguntaban y decía no 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 yo no estoy cambiando los moldes en fin hay solamente una foto que si quería que viera el aspecto y con esto terminamos porque va a poner un ratito de tocando pero si no estoy viendo este era el aspecto del teatro real en 1975 el teatro real solamente actúan compañías de ópera ya que está sin fuentes lo que le lo quiere del teatro real cuando dijeron que iba a tocar para lucía algunos pidieron la voluntaria este era el aspecto del teatro real en 1975 cuando tocó para la velocidad no sé si no veis aquí pero este es este es su hermano y esto es público pero esto es el escenario el patio butaca está donde estáis vosotros aquí hay un gacho en caramán aquí porque ya no había más sitio y esto ya es el órgano es que no hay más fondo del escenario el escenario estaba abarrotado tuvo que pedir dos metros cuadrados para mí dejarme que me ponga en alguna parte este era el impacto de este hombre en 1975 yo creo que esto hombre merece a mí por lo menos me mereció decir vamos a ver que hay detrás de esta persona porque no parece muy bien yo creo que lo dejamos por mi parte ya si queréis abrimos todos no hay preguntas que me gustaría utilizar alguna no iba en realidad más curiosidades como trabajaba y bueno tenía que tenía una idea y para desarrollando y perfeccionando y perfeccionando con un afán por la exquisitez tremendo él llegaba a decir que muchas veces porque incorporaba de músico brasileño de fuera no sabía música no se tiene que componer de oído intuitivamente y tirados acordes que me ha costado meses encontrar encontrar debido a la basura porque no me sonaba en flamenco y yo no quería salir conseguido por fin un acorde que te suene armónico que te suene integrado en programas de ideas y despreciar esto es una pena a ver eso duele su proceso de composición era así pero de ejecución también el concierto ahora fue tan perfeccionista el maestro rodrigo que no acudía nunca las representaciones del concierto porque no sabía gustarle acudió a la de paco de lucién pidió que lo subieran al escenario el asciago no tuvieron que subir agarró el brazo bajo afirmado yo tengo el espíritu y con la mano puesta el segundo movimiento de la radio para mí en mi vida he escuchado mi concierto con esta exactitud en un guitarrista que no sabía música pero era el único que podía dar las notas a compas por el virtuosismo que tenía porque otros si tenían que ir desde aquí hasta aquí y no les daba tiempo dejaban pasar un compás ponían caras y dejaban pasar un compás y metían la nota el tempo de la partitura es este y lo tienen que hacer aquí es será en verdad lo que lo hacía también muy simbólico pero infinitamente más después de su muerte sí el nombre de pago de lucia en google es muy difícil que para poder lucida tenga una búsqueda muy muy sincrética muy muy concreta da 8 millones cuando yo lo busqué daba 8 millones y lo que hacía compararlo con personajes como felipe gonzález jose maría arnal joaquín sabina superar las búsquedas de google cuando ya llevan muertos móviles de tiempo hay comentarios en youtube el símbolo así de youtube que no me gusta en los vídeos de pago lo debían de quitar nadie lo usa es unánime la curiosísima de eso porque siempre alguien tiene detrás de 90 la escuela contraria a la escuela antagonista por mí no me gusta por la carta y yo reto que el comentario negativo de patrocinidad en internet intentarlo y como pasa tiempo lo creo que no comprendo considera que hay alguien o ha habido al interés a la altura de pago con su cumplitud de todo junto a esta altura como guitarrista si alguien se ha acercado en mano saluda que yo conozca porque es que los anteriores no podían a verlos antes los guitarristas anteriores a la era de pago de lucía ramón montoya o el niño ricardo sabica esta gente era una técnica muy básica muy básica tres acordes tres muchos acordes pero no siete millones de acuerdos en cada bomba el escalón fue enorme yo creo que el único que ha podido compartir un nivel con el malo salud curioso que sean de la misma generación y muy amigos eso fue la tragedia para los al lugar merece es un señor que merece un reconocimiento porque es una gran fastidio tiene que compartir este tipo de y fijaros que siendo que examinarse donde en el conservatorio pero delante de quien y el niño de pura como me voy a saber que no le dieron el título dice pues ya no tomó más eso le pasó a manos a ver no pasa claro malos a lo que tiene un carácter actitud no un hombre perdió un hijo de ánimo muy mal muy triste y era un hombre que se ha recomendado a la colilla y se iba para antes de ser día siguiente él lo que dijera no no le afectaba tenía una personalidad mucho más fuerte y otra más que le debe el palco a camarón y que le de camarón a paso en su forma o en su pues yo creo personalmente que el camarón le debe mucho más aparte porque paco llevaba el estandarte de la organización de la cabeza de la programación que tiene que grabar esto tiene que grabar aquí compraste una casa aquí nos tienes el dinero en total no sigas este esta línea de musical cuando camarón volvido de la filarmónica de londres después de recibir todo eso al agua de los profesores y tal y cual como se le daban los salud que diga uno me gusta perfecto lo hemos pasado esto está perfecto no me gusta porque tenía un oído de chico sacaron era un súper dotado auditivo y yo quiero que esto lo vea para que esto lo vea para que y tuvo que venir para conducir a ver venga hola efectivamente lo puso y dice pues se lleva razón él va a jostar con la hora de canarias el guitarrista está fuera de compadre esto es un desastre estoy devolverlo como 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 metieron la claqueta que es el instrumento que les da ellos el ritmo perfecto y efectivamente estaba todo fuera de compadre menos la voz de camarón y la sinfónica lo regrabaron otra vez y cuando ya pasó dijo ahora sí lo ve ahora sí cuando lo digo eso para conducirán necesitaba eso de camarón era suficiente lo que sí necesitaba era la sensación que le producía grabar con cámara el placer eso sí lo necesitaba poseído por cámara pero era un elemento de satisfacción pero aportarle y la renta rica un cantado que te afine de aportar por supuesto porque un complemento pero no era tanto en la más dirección no tenía la misma intensidad para mí bueno no es cierto que fue el que mejor parado salido de todos los flamencos eso es verdad suerte tú porque otras criaturas se machacaron por ahí y no los conocen ni en su caso fue el que más reconocimiento pero yo creo que no es suficiente tuvo el principio de asturias que no es poco no es poco bueno alguien se queja cuando murió en méxico pues el gobierno no lo repartió a tiempo que en vez del teatro real debía de estar a la capilla ardiente estuvo en el auditorio nacional en madrid cosas así aquí desde luego él no salía de giro porque no llenaba los teatros porque la gente no iba a verlo y eso es el primer indicativo de que no tiene reconocimiento creo yo porque si luego va a cantar con todo respeto de ser uno de los de operación triunfo que desafinan como gallo y lo llena todo y para conducir pues no giraba afuera porque no lo llenaba eso a mí me parece una pena la verdad que pago de lucia no estuviera así reconocido hombre también es verdad que el mercado español al final hace una gira otra gira otra gira es verdad que el mercado internacional ofrece más pero mientras enfocaba los prismáticos había dado 99 notas no sabes si es cierto que el cajón lo introdujo paco de lucia en un viaje que a perú con carlos en el flamenco por la percusión en la embajada en la bajada de españa en lima en perú el embajador era un miembro de la familia de luca de tena y para conducir a por lo invitaron a llenar con el grupo después de tocar yo creo que lo invitaba aparte porque no tener a tanto para conducir de casi contactos entonces lucas de tener y lo invitó y bueno con la intención y el avión negro solito y traistros llevaba su cajón y paco estaba entonces buscando una percusión que permitiese porque no se atrevía con el grupo a tocar bulería porque la bulería necesita mucha percusión yo cuando cualquiera que sea de aquí aficionado si te pone a tocar por bulería y no tiene alguien que te marque las palmas bien yo que soy un experto en irme del compás me voy el que tenga mucho compás lo aguantará que personalmente me voy me voy y el cantabólogo que va por allí digo yo he perdido y si tienes una persona que se marca unas buenas palmas o un bailador que baile bien es muy fácil o un guitarrista que tenga mucho compás entonces él estaba buscando ese ritmo ese elemento de percusión y no lo encontraba porque lo pongo dice que lo pongo otra vez entre los aguas de acabas de entre dos aguas está aquí con los bombos y yo he acabado cansado de esto esto me suena a mía música étnica y cuando escucho el cajón dice esto es lo bien esto es la puntera del baila o el racón el agudo y además esto lo voy a llevar cualquier parte como él decía dice siempre si un gitano le da por tocar la batería la abuela de charitana en su casa porque la batería no cabe pero ahorita no es de cada uno debajo la cama al fin del mundo y el novio le compró el cajón a caipro con dinero que le dio su percusión y su percusión está que había de una conferencia y dice no me lo pago y le compró el cajón lo incorporó y al año con el retiro de madrid la primera vez eso que eso que eso que al año estaba el paine infectado de cada uno hombre en un instrumento que ahora ya está identificado en el flamenco ya un grupo flamenco sin cajón para leer tu libro y que sabe de flamenco o de guitarra te puedo asegurar que esa respuesta la respondo yo no para nada para tener curiosidad por la gente o tener curiosidad por la época hombre si sabe un poquito de tocar pero un poquito de nada que se va a tocar clavelitos ya está la lectura del libro es otro mundo pues claro el que haya puesto una corda en la guitarra sabe que los dedos duelen si no tienes un callo y si lo tienes hecho tienes que cuidar porque si dejas de tocar se te va los dedos sangran o sea si tocan mucho es que eso es bueno o sea que entonces este hombre por ejemplo a mi una de las cosas que más me fascinaba es que con lo que cuesta apretar la cuerda ¿sabe? cuesta apretar la cuerda yo creo a los guitarristas magos a los guitarristas buenos no les cuesta hacen así y pon y posan el dedito imprimen la fuerza justa para que la cuerda toque en el traste y suene si la cuerda toca mal en el traste o el dedo está sobre el traste no suena suena un sonido sordo para que suene limpio la cuerda tiene que tener el apoyo en el traste limpio sin tener nada encima y poquita presión pero claro la gente lo que tiene es abrazarse a la guitarra hasta que no puede más y eso agota agota los tendones no puedes tocar luego no te deja cambiar bien y para ver como lo habéis visto estas personas que escriben en ordenador rápido 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 y no aprietan las textas si eso sí sabe un poquito lo vemos rápido si no no hace falta es un ensayo sobre una personalidad más que sobre un guitarrista si yo no tengo capacidad para analizar este hombre guitarísticamente yo lo que analizo es la personalidad utilizo algunas veces queriendo marcadores psicológicos la felicidad, la introversión, la espontaneidad a ver si cumple o no cumple o tal y al final lo que ves es siempre una dualidad siempre una dualidad siempre una dualidad el psicólogo del MIT ¿como se dice? el Instituto Tecnológico de Massachusetts era lo que dice el Instituto Tecnológico de Massachusetts era lo que dice eso, eso bueno, lo sabe de todo pero es que es como esto pues el del Instituto Tecnológico de Massachusetts un psicólogo que fue el que inventó por lo visto el test psicológico más acertado del hecho dice bueno pues ya está ya lo terminado dice yo si ustedes no se lo cuentan a nadie esto vale lo mismo que consultar horóscopos o sea prácticamente porque son marcadores que se dan o que no se dan o que las personas son distintas bueno en Paco de Lucía yo me entretuve con eso viendo si era afable, no afable, introvertido introvertido, jueriquista, místico y te lo encuentran por todas partes lo único que te lo encuentran es inteligente y sencilla hay que terminar así que pasamos a la parte más importante previa a la pregunta es comprar libros muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.